ok este es el vídeo número 850 del curso de python seguimos adelante voy a abrir el editor de código pasar a esa ventana aquí es llegamos hasta este punto en donde tenemos la plantilla el punto inicial para el reporte top 5 productos más vendidos aquí podríamos utilizar el código de la parte número 17 el que está aquí en main listo debemos tener por aquí una sección en donde podemos llegar a ese reporte es este entonces como es la interfaz de este reporte voy a abrir la versión de pay cutie por aquí está reportes top 5 se perdió la ventana es ésta la ventana como tal entonces muestra el código del producto el nombre el precio bueno yo he escrito nombre de equipo electrónicos y equipos para computadores sí pero realmente son productos para para una ferretería no importa lo importante por ahora es lograr la funcionalidad ok entonces vamos a hacer lo lo siguiente aquí el martillo es el más vendido este es el top 5 de productos más vendidos de pronto tendríamos que ordenar por porque esta cantidad es menor a ésta aquí debería estar el producto mil dos la sierra la sierra ok entonces utilicemos la funcionalidad es esta productos vendidos ahí se invoca la función top 5 más vendidos básicamente necesitamos preguntarle a chat gpt a ver voy a refrescar esto creo que ya he hecho otras consultas ahí ok ok voy a escribirle aquí necesito una ventana que herede de top level y que tenga una tabla con las siguientes columnas entonces las columnas son código nombre producto código producto código producto nombre producto precio cantidad precio cantidad cantidad y el quinto es el total el total el método inis debe recibir dos parámetros ya sabemos el máster y el inventario una referencia al objeto inventario que otra cosa necesitamos yo creo que ahí ya está bien voy a presionar enter ahí está generando listo entonces a ver copiemos todo esto hasta aquí hasta la clase nos faltó especificar un nombre para la clase que sería que sería top 5 más vendidos frame un commit que diga top 5 de los productos 5 de los productos más vendidos ok entonces entonces esta ventana la haremos visible esto lo compacto esto también eh aquí listo es el punto para el inventario y faltaría grab set ok revisemos ejecutamos nuevamente la aplicación esperamos un segundo reportes reportes top 5 ahí no se muestra nada hay un problema eh relacionado con los índices acá en la línea 631 supone que inventario es el conjunto de productos ok ya entiendo aquí pero los productos se obtendrían así productos más vendidos top 5 más vendidos así se llama la función ok y aquí diríamos productos más vendidos quiero ir a quiero visualizar esa función es esta devuelve objetos hemos como un contador contador ventas ok eh lo que tenemos es un diccionario listo previamente parte 17 parte 17 parte 17 proyecto mmm bueno ahí se tiene que realizar una búsqueda del producto como tal eh ta 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 listo algo así como esto ya explico que es lo que ocurre ahí dentro este p lo aquí podríamos cambiar esto por p ok eh total p1 cantidad aquí está en el segundo elemento precio aquí sería producto punto código código nombre precio luego luego vendría la cantidad la cantidad este total es el que está calculado calculado aquí yo creo que ya yo creo que ya eh ta 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 bueno intentemos otra vez a ver que pasa reportes top 5 se genera nuevamente la falla cit ok este es el punto inventario Se está refiriendo a otra variable Entonces aquí decimos CEL.inventario Que nuevamente Tiene que funcionar Nos genera el mismo error Error En la línea 6.30 A ver está Productos vendidos CEL.inventario ¿Qué le estamos pasando aquí? CEL.inventario No, es esto únicamente Así Ahora está de esta manera ¿Por qué dice que este es el más vendido? Quizás por la cantidad A ver de pronto En inventario Código producto Conteo ventas No es por el total Sino por el número Es 150 100 100 Listo Es decir Que si nosotros Esto no es Si vamos a venta Bueno El producto del que no se ha vendido Es del código 2 Intentemos vender Intentemos vender 160 unidades Del producto 2 Vender 160 Listo Podemos ir aquí a reportes Top 5 de productos más vendidos Y ocupa el segundo lugar Está bien Limpiemos pantalla Realicemos un commit Que diga Visualización correcta De productos más vendidos Y voy a hacer algo Aquí en el main Organizar Self Listo Esto lo podemos organizar En una función A ver Mostrar tabla Y la podemos llamar Desde aquí Ser punto Mostrar tabla Ok E indica E indicamos Organización Por funciones Para La clase De Top 5 Productos Más vendidos Ok ¿Qué más tendríamos que hacer? Yo creo que Ahí ya queda Todo preparado A ver Top Esto ya lo podemos Compactar Y Podríamos dejar Listo Aquí en el Inicializar Guy Por aquí Este Top 5 De productos Menos vendidos Así Entonces Creamos Ese método Aquí Y después Después del reporte Que acabamos De crear Top 5 Aquí sería Menos Ahí se Se va a generar Error Porque Esa clase No existe Escribamos Como mensaje Empezando Con el último Reporte Ya estamos Próximos A terminar Este proyecto Vale Agregaremos Agregaremos Unas funcionalidades Adicionales Como por ejemplo A ver Podría ser La de exportar Los datos A un archivo De Excel A un archivo CSV O exportar Los datos Por ejemplo A un archivo JSON También sería Bastante Interesante Una sección De exportación De datos Realicemos Un commit Los commits Ya están Un push Al servidor Remoto De github Ya está Podemos dejar Hasta este Hasta este Punto